¿Cómo estamos de fiesta? Porque empezó el Mundial, por supuesto. Vamos a empezar hablando con todo lo que está pasando en la Copa Mundial que se está transmitiendo a través de Telemundo. Y ayer fue la ceremonia de apertura y el primer partido entre Rusia y Arabia Saudita. Que dicho sea de paso, Rusia ganó 5-0, señores. Pero precisamente para hablarnos de todo esto, de todo lo que está pasando allá en Rusia, se conecta directamente vía Skype la primera mujer comentarista de la Copa Mundial y ella es Viviana Vila. Bienvenida. Buenas tardes, Viviana. ¿Cómo estás? Hola. Feliz de estar acá en Rusia y con los de Telemundo Deportes que me están tratando de maravilla y están haciendo un esfuerzo genial por esta Copa que ha arrancado muy bien el día de ayer. Estoy muy feliz. Buenísimo, Viviana. Cuéntanos un poquito cómo se vivió allá este primer día. Yo aquí nos levantamos súper temprano para ver desde la ceremonia de apertura. Vamos a hablar un poquito de todo lo que aconteció, ¿no? Desde el primer, la ceremonia que cantó Robbie Williams. ¿Cómo se vivió allá en vivo y en directo? Cuéntame. Sí, bueno, con todo el color y que ustedes lo observaron también, con la expectativa. Siempre viste que en las aperturas y en estos momentos hay tanta gente que viene con sus atuendos, ya no es solo una o una vincha, vienen preparados justamente para ponerle mucho color a la fiesta. Las voces increíbles de estas dos personas. Estuvo genial realmente. Fue un día de fiesta para los que queremos el fútbol y esperamos cuatro años en un momento, ¿no? Aquí, bueno, lo ven a Putin, también estuvo Infantino dando la bienvenida. Fue breve, fue interesante. Y después el partido que muestra a Rusia contundente, goleando a la selección quizás más pobre que muestra este partido de Arabia. Viviana, sabemos que llevas una carrera completa como comentarista de deporte, pero eres la primera mujer en ser comentarista en una Copa Mundial. Este precedente, evidentemente, siendo argentina, ¿qué significa para ti poder ser, digamos, la primera mujer portavoz en poder narrar lo que está ocurriendo en un evento tan concurrido como la Copa Mundial? Bueno, yo siempre digo que si fuera una mujer que recién hubiera salido de la universidad, quizá la preparación para estar en un Mundial y con semejantes problemas en el mundo de deportes, por ahí no hubiese alcanzado. Creo que el recorrer un camino en mi país tan futbolero, y de haber podido comentar una Eurocopa, y de haber podido estar justamente en una instancia tan importante como es la del fútbol argentino, que permitió, bueno, dar pasos para poder llegar a estar hoy en lo más alto y con gente tan prestigiosa realmente. Entonces, bueno, todo tiene un camino, todo tiene una preparación, todo, yo siempre lo imagino como una gran escalera con peldaños. Bueno, parece que estamos teniendo un poquito de problemas técnicos, la conexión, obviamente está Viviana desde Rusia. ¿Nos escuchas? Sí, porque estamos mirando España-Portugal y acaba de hacer un gol Ronaldo a los cuatro minutos. No pude ver la jugada porque estoy de espalda. No le pude contar la jugada porque no la jugué. En este instante el juego entre España y Portugal. Te pregunto, Viviana, rapidito para concluir, ¿piensas que con tu integración como comentarista femenina, de alguna manera las mujeres van a estar más atractivas o van a tener más arraigo con el juego y con lo que va a estar pasando porque tú eres una mujer y vas a estar comentando acerca de ese particular? ¿O piensas que no va a afectar? Sí, sí, sería algo negativo si no afecta. Yo espero que en el próximo Mundial haya más chicas. Sí, yo voy a estar favorablemente. Las mujeres venimos hace mucho tiempo atravesando un camino, instalándonos en sitios donde antes era impensado, pasando siempre por la mirada de los varones, que son los que dan el ok para todo esto. No es fácil el camino, pero las mujeres hacen un trabajo fantástico. Lo que de a poco, esto ha costado tanto, que es el tema de salir solamente del rol de reportera para instalarnos en la opinión, en el análisis. Y bueno, ese es el camino de una comentarista, de una analista, de hacer cada partido mejor y poder contarle a la gente si estamos las mujeres y podemos trabajar con los varones y nos podemos acoplar y el próximo Mundial seguramente va. Inclusive en mi país, en mi país hoy estaba yo solamente como comentarista y yo ya no estoy comentando y no me han reemplazado por otra mujer. Quiere decirle que el camino aún está lleno de espinas. Eso, y bueno, seguramente es un arduo camino, pero vas a estar ahí representando a los argentinos que me imagino que le vas a tu equipo para que gane la Copa este año. Viviana, te agradecemos muchísimo por conectarte acá con nosotros hoy. Les agradezco mucho. Bueno, les dejo otra vez con la noticia, que cuando bien comenzado el partido de penal hizo Ronaldo el gol para que Portugal esté ganando España, una España que llega a este Mundial horas antes que comience justamente con el cambio de técnico. Están todos ahí, todos pendientes. La gente que está fiebre con el Mundial, que con un teléfono nos esté mirando y con la computadora esté viendo el Mundial. Pero que no nos deje de sintonizar ahora People VIP porque esto es importante para su día. Así que usted mírenos y después continúe viendo el Mundial. ¡Gracias!